Bueno, sobre todo es aprender a adaptarme a la Moto3, que es todo nuevo, y bueno, intentar lo que el año pasado se me escapó por poco, intentar ganar el campeonato este año y sobre todo aprender y hacerme mucho con el equipo. Tampoco hay mucha diferencia, pero poco a poco vas cogiendo un poco el ritmo de Moto3, que es bastante diferente, pero poco a poco vas mejorando, no tienes claro siempre lo que tienes que mejorar porque tampoco cambia mucho la moto. Es una moto muy divertida, que aún tenemos que adaptarnos a ella, pero que está muy bien la moto y que se pueden hacer grandes cosas. Bueno, sí, bastante, sobre todo en la frenada, que la retención del motor es muy diferente. Bueno, el año pasado ganó el Mediterráneo y es una grande piloto, pero bueno, yo la voy a tratar igual que un compañero normal, porque yo creo que es como ella se quiere sentir, como normal, no porque sea chica diferente, y por eso yo creo que nos vamos a llevar bien. Bueno, yo el papel de favorito me lo tomo como más motivación para mí y para intentar ganar más carreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!